¿Cuándo comienzan las clases? Y nosotros estamos comenzando siempre en el mes de marzo, el primer sábado del mes de marzo comenzamos la clase, pero seguramente ya vamos a tener previo a eso un taller instructivo unos sábados antes en el mes de febrero, porque este año comenzamos una nueva modalidad que se va a dar, creo yo, con bastante práctica para muchos hermanos que, como vos decías, están interesados. Y por ahí tienen distintas opciones. En este sentido vamos a tener dos niveles, uno básico para aquella persona que simplemente quiere aprender un poco más de la palabra de Dios, una guía, una preparación. Y también hay un nivel ministerial para aquellos que tienen carga o tienen un llamado particular especial para servir en la obra. Así que hay de esas dos opciones, esos dos diplomados. Y bueno, este año vamos a comenzar la novedad de este momento. ¿Cómo se llaman estas diplomaturas que van a estar ustedes ofreciendo en el Instituto Luz a las Naciones? Y el primero se llama Diplomado en Teología Básica, y el segundo es Diplomado en Teología Ministerial. Ambos tienen la duración de tres años y lo que se diferencia es la cantidad de materias, ¿no? Porque en el primero, en la Teología Básica, más o menos ves 15 materias, un poquito más, quizás 16, 17. Y en el Diplomado en Teología Ministerial, porque ahí se prepara para la obra, mínimo es 30 materias. Así que ahí es un poco más de preparación y bueno, son los que realmente han sentido un llamado para poder salir a trabajar en la obra del señor en el ministerio. Y bueno, esta es la oportunidad, ¿no? Eso iba también a preguntarte. ¿Hay un requisito particular para poder ingresar? Hay que tener el secundario completo, no sé, algún conocimiento previo. ¿Cuál es el requisito para poder ingresar tanto para la Diplomatura en Teología Básica o la Diplomatura en Teología Ministerial? Bueno, mira, antes había ciertos requisitos que se debían cumplir. En la actualidad nosotros, lo más importante es un hambre por la Palabra de Dios, ¿no? Tal es así que nosotros tenemos alumnos, hermanos alumnos que aún tienen 16, 15 años, pero tienen un hambre por la Palabra de Dios, cómo aprenden, cómo vienen, la devoción que tienen. Eso es lo más importante, que realmente quieras estudiar, quieras aprender y por sobre todo, bueno, eso te va a llevar a una disciplina, ¿no? Que es voluntaria, por supuesto, pero lo importante es parte de vos mismo. Ahora, en este caso, ¿qué materias son las más destacables en la preparación de estos diplomados que ustedes por lo menos presentan en esta cátedra, no? Bueno, mira, si por ahí le preguntas a un profesor del Instituto, todos te van a decir, bueno, mi materia no es más importante. Pero nosotros tenemos dos materias en particular que son por ahí como el filtro. Si no aprobas esta, por más que haya sacado 10 en todo... Son las matemáticas lenguas de la primaria. Exactamente. Entonces, las materias acá son evangelismo y obra práctica. Bien. Entonces, esas materias son anuales, o sea, cada año van a cambiar todas las otras materias, pero estas materias van a estar siempre presentes, tanto evangelismo como obra práctica, que tienen que ver con llevarte a que vos aprendas a evangelizar afuera de la calle, en lo que es el ámbito común de tu vida también, ¿no? Y después también te enseñan en lo que es el discipulado. Entonces, uno por ahí puede hablar de Cristo, pero también tenés que tomar la responsabilidad de llevar al discipulado adelante, o sea, de hacer que esa persona te ayudara en los primeros pasos del camino del Señor y es todo un trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que a través de estas materias se enseña. Nadie puede egresar de ninguno de los diplomados si no aprueban evangelismo y obra práctica.